¿Qué pasa con la situación de abuso? Hace 10 años mi vida como la conocía se derrumbó cuando me enteré que mis tres hijas estaban siendo víctimas de abuso. Ningún ciudadano está preparado para saber cómo actuar frente a una situación tan dramática. El problema era que el Estado tampoco. Uno de cada cinco niñas, uno de cada tres niños son víctimas de abuso sexual infantil. Lo que hay que entender es que cuando en una familia hay un abusador no es solamente un niño víctima. La familia es víctima de una violencia tácita donde el abuso es la máxima intensidad de violencia explícita. Entonces no hay una familia, hay una ficción. Es importante entender que el abuso sexual es un abuso de poder en el fondo. Es un adulto que se está valiendo de esa situación de poder que tiene frente a un niño para abusarlo. A veces no es necesario ni siquiera tocarlo, exponerlo a pornografía, exponerlo a cuestiones erotizadas de un adulto, tocamientos indebidos del cuerpo frente a un niño. Todo lo que tiene que ver con una exposición prematura a la sexualidad. El abuso sexual, a diferencia de un ataque sexual, de una violación de oportunidad, se construye en el tiempo. El agresor lo primero que hace es instalar en la víctima el secreto. De esto no podemos hablar. Esto es un juego entre vos y yo. Nadie te va a creer. El delito sexual infantil en la infancia es un daño minimizado y está mal cuantificado. Necesitamos elevar esas penas, elevar el umbral del costo de violar la ley. Este cambio legislativo es un cambio muy profundo. Primero porque tiene que ver con la forma en que vamos a concebir de ahora en más el abuso sexual. Fíjate que hasta ahora el abuso sexual sabíamos que ocurría. Una docente iba y lo denunciaba, por ejemplo, y lo que establecía la ley era que el fiscal, o sea, la justicia, el propio Estado, tenía que preguntarle a los tutores, a los padres o los tutores de ese niño si podían investigar o no. O sea, el Estado estaba pidiendo permiso frente a la sospecha de un abuso sexual de un niño. El segundo gran problema es que el Estado se lo preguntaba al círculo familiar de los niños. El 80% del abuso es intrafamiliar, con lo cual en un gran porcentaje le estaba preguntando muy posiblemente a los propios agresores del chico. Un montón de víctimas, muchas denuncias, pocas comparado con la cantidad y casi nada de condenas. Entonces, había una justicia que no actuaba cuando se la necesitaba. ¿Qué cambió con esta ley que se votó en ambas cámaras y nos llevó cinco años trabajarla? Empezamos en el 2014 con jornadas, jornadas por todos lados, en las universidades, en el Congreso, convenciendo, enseñando. Cambia una palabra, pero un pequeño cambio y una gran protección, cambia el enfoque. Ahora, frente a cualquier denuncia, el Estado tenga la obligación de denunciar sin pedir permiso y garantizando que los chicos estén protegidos. Los legisladores hacemos mejores leyes cuando los hacemos junto con los protagonistas de las políticas. Sabemos ahí si la ley es buena, si no, si les sirve. Y la ley que transforma el abuso sexual infantil en un delito de instancia pública indica ese camino. Una ley que les sirve a los protagonistas, que no es una carrera de obstáculos, que es una calidad en el modo en que el Estado cuida. Tenemos que empezar a hablar de abuso. Es un tema que tenemos que romper con el tabú. Porque un niño se respeta. Un niño vale mucho en la Argentina. Cu saddle악 suerte siempre. C poco tiempo 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 tiempo. Mi amor,,